Bienvenidos al primer tutorial de macros para OpenOffice. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir un documento nuevo de OpenOffice. Seguido vamos a escoger la opción de herramientas. Nos vamos a la opción macros para después irnos a macros con puntos suspensivos. Esto nos va a abrir un diálogo en el cual podemos escoger... De hecho a default aparece el folder de standard. A ese le podemos organizar y aquí podemos ingresar nuevos módulos. Los módulos a este le vamos a poner este nombre y apretamos OK. Con esto creamos ya nuestro primer módulo para trabajar. A este le podemos editar y es el que nos va a abrir el IDE de OpenBasic. Aquí posicionamos bien la ventana y podemos ver todas las opciones que trae el IDE de OpenBasic. Entre ellas un compilador, un run, opciones para ir paso a paso, un alto a líneas estratégicas, un visor y otras opciones. También lo podemos exportar como un archivo .Basic. Bien, vamos a empezar a programar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar nuestras variables. Como en muchos lenguajes Basic tenemos que inicializar las variables. Aquí empezamos con un comentario explicando qué es lo que vamos a hacer. Este comentario se hace con una apóstrofe al principio. Y bueno, aquí damos de alta nuestra primer variable. En total vamos a usar estas seis variables, cinco variables. Las cuales van a estar en general por objeto a excepción de la última, la cual va a ser una cadena. Más adelante verán por qué es una cadena. Metemos aquí el siguiente comentario, el cual es una pregunta la cual verifica que tenga contenido la función. Si no tiene contenido, mandará a un exit. Aquí vamos a ver cómo ingresamos el comando if también, cómo utilizamos el comando if en nuestro código. Y cómo puede esto darnos mayor flexibilidad en sintaxis, en la cuestión de sintaxis. Bien, podemos ver que en input box tenemos también algunos parámetros. Para explicarles más o menos, el input box, la primera es el parámetro o la leyenda de nuestra ventana. La segunda es el título de nuestra ventana. Y la tercera es el contenido default, que en este caso es vacío. Luego ponemos otro comentario en la siguiente parte de nuestro código, que es cómo empezamos a usar las otras variables que inicializamos como objetos. Los objetos realmente son como contenedores. Los contenedores van a contener ciertas instrucciones o van a contener otros objetos. Bien, aquí vamos a la última parte de nuestro código, en donde también adquirimos información del documento raíz, el cual va a ser útil para insertar el texto que va a venir de nuestra ventana. A continuación, vamos a poner un breakpoint en la variable de nuestra cadena, en donde va a obtener el valor que le va a ingresar el usuario. Esto se va a adquirir en el código más adelante. Gracias. 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 Gracias.